Que vamos a aplicar un plan de austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Lo decía el presidente Juárez que aquí fue recibido, apoyado, respaldado aquí en Chihuahua. Aquí tuvo su sede el gobierno de la república en lo que antes era el Paso del Norte, que lo que hoy es Ciudad Juárez. ¿Saben qué decía el presidente Juárez? Que el funcionario y el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Eso es lo que se va a aplicar. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad. Y voy a predicar con el ejemplo, voy a ganar menos de la mitad de lo que obtiene actualmente el que ostenta la presidencia de la república. Voy a ganar la mitad de lo que gana Felipe Calderón. Bueno, no solo eso, se va a terminar toda la parafernalia de poder. Ya no van a haber aviones privados, helicópteros privados para los altos funcionarios públicos. Va a cambiar esto, se los aseguro. Y así vamos a ahorrar 300 mil por el combate a la corrupción, repito, y 300 mil por el plan de austeridad, 600 mil. Y 200 mil adicionales porque vamos también a terminar los privilegios fiscales. Ahora...